y es que se acaban de presentar las apple vision pro max ultra se huele esto a coñaza claro esto es una broma tú crees no pero en serio fuera broma simplemente quiero compartir con vosotros me ha hecho mucha gracia este vídeo del bueno de tech lead que por cierto yo no sabía pero este pavo vale este que veis aquí es un ex ingeniero de software de google y de facebook que se fue por su lado hizo pues un canal de youtube y tiene otras muchas cosas cursos de desarrollador y movidas pero el caso es que el pavo subió un vídeo introduciendo las apple vision pro max ultra vale y quiero que veamos un cachito muy rápido muy poco porque vaya a ser que no fusil si no este señor es buena gente buena gente entonces él saca aquí las promax ultra ahí lo veis que son la gafa de currar y mola porque el tío todo serio con su pinta de ser un developer crack empieza empieza tú crees empieza lo estoy viendo estoy viendo ahora mismo el mundo en 8k diría no no incluso más no empieza como vacilar y me ha parecido muy gracioso ahora porque dice es una sensación muy rara porque es como como si vieras la realidad y empieza y dice a ver si a ver si sale dice por ejemplo tengo por aquí un widget es que bastante es bastante gracioso y dice tengo un widget que es el widget de calculadora entonces lo curioso es que lo siento real sabes lo puedo mover además se adapta a los movimientos de mi cabeza si lo acerca se ve más grande claro es un titán o sea quiero decir claro estas son las vision pro amigos el futuro de la visión pro era quitarte las gafas y ver lo que tiene delante coño entonces está antonio antonio está enfadado ahí porque está viendo esto antonio está rabiando ahora mismo no sabes qué pasa que me está bajando un poco el hype del tema de las gafas que pero qué pasa a mí también a mí también antonio pero si me hacías a mí a reprocharme carlos y desde que se ha presentado las gafas te veo con cera emoción cero tal no han pasado cuánto ha pasado tío ha pasado podcast y ya te bajas del barco ya te bajas del barco no pero es que el chistesito no pero es cierto que por un lado está todavía muy lejano en el tiempo para que lo podamos probar lo cual siempre da un poco de bajona y luego por otro lado pues no sé igual ya no era tan innovador no no yo sigo pensando que van a revolucionar el mundo porque no porque hago pasado para que estén así no 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 en absoluto pero es como que dices pero qué ha pasado para eso porque no sé ha mostrado más cosas y es como vale esto ya lo he visto pero quiero más cosas nuevas quiero probarlo bueno yo he visto ha pasado dos semanas hijo ya pero ya han salido los gestos las aplicaciones preinstaladas he visto cositas he visto dos cosas hoy he visto dos cosas hoy que no no vienen al tema del podcast pero bueno las comento rápido una es que se había filtrado que las apple vision pro escondían más tecnologías que no mostró apple en el evento y que una de ellas era que eran capaces de registrar el movimiento del cuerpo no sólo de las manos vale vale entonces claro la gente ya empezado a elucubrar de juegos en vr ya moviéndote tú haciendo tus movidas otras cositas no lo sé y la otra que que otras cositas con ese tono hombre hombre si te detectará todo lo diferenciará que quieres ver en youtube también no lo diferenciará hombre entiendo yo que sí no sí ya me imagino que sí será que el sensor será tan capaz de diferenciar eso de un fuet hombre es capaz de distinguir dos dedicos y ahí estoy de acuerdo que más que menos cuidado con esto sólo hay una forma de averiguar a lo mejor de repente detecta un gesto y tú dices no he movido las manos no he movido las manos que ha pasado bueno y la segunda cosa que os iba a contar la verdad que no me acuerdo así que ya está ya está antonio yo confío en que de cara al lanzamiento hagan como una presentación con más usos cosas más detalladas etcétera porque insisto por ahora pues hombre queda mucho tiempo para que todo esto sea vacío y ya más allá de que molan mucho pues ya no me gustan tanto